¿Qué tal, Che? ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. ¿Y eso? No sé, a cámara impresión. Bueno, cuéntanos cómo decide implicarte en la candidatura de Isquero Unida viniendo de una ONG en la que trabajas, en relación a él, claro. Pues la verdad es que yo creo que es un poco el paso lógico. Yo llevo, desde que recuerdo, luchas políticas, luchas en la calle. Bueno, al principio con los Scouts, que me llevó, no sé, 20 o 20 tantos años de mi vida trabajar ahí. Desde joven fui representante del Movimiento Nacional de los Scouts en el Consejo de la Juventud de España. Luego tenía 18 años, creo que cuando empecé ahí a las reuniones en Madrid. Y creo que eso también me impresionó un poco y me marcó. Luego he estado en distintos espacios, sobre todo donde más he trabajado. O me he movido ha sido en Sevilla, porque bueno, soy de Sevilla, entonces he pasado hasta el año 2006, he vivido ahí. Viví en distintos partes del mundo, estuve trabajando en Marruecos, viviendo allí un tiempo, en los Balcanes también. Entonces, no sé, me pareció, llegó un momento de mi vida que me pareció como el paso siguiente. Trabajo en una ONG, o sea, que creo que el mundo se puede cambiar, que creo que hay un mundo que es mucho mejor que este. Y creo que ese cambio también se tiene que producir desde las instituciones. Creo que es genial y es necesario y fundamental que nos movilicemos en las calles, pero también es importante que nos movilicemos en las instituciones. Y viendo el panorama actual, como está, creo que más que nunca se hace necesario que nos impliquemos en políticas de otro tipo de partidos. Y por eso, es decir, militar primero. Y bueno, lo de la candidatura fue porque los compañeros y las compañeras me propusieron. No sé yo si yo lo habría hecho por mi cuenta, porque como siempre pasa en estas cosas, pues una tiene miedo, piensa que no, que no sé. Pues del panorama actual quería preguntarte también. Córdoba ha tenido siempre una vocación de ser una ciudad solidaria. No sé si en tiempos convulsos, como los que hemos pasado con la crisis esta, hemos dejado de tener esa vocación. No sé cómo tú lo ves desde la calle, desde la ONG. Pues yo creo que no. Creo que nos están intentando convencer que la sociedad es menos solidaria. Como he dicho antes, yo llegué aquí a vivir en el año 2006. La tradición de Córdoba como ciudad de acogida, como ciudad solidaria, como ciudad de la participación ciudadana, era algo conocido. Yo tengo muchos amigos y amigas que venían aquí a Córdoba a hacer el máster de cooperación. Teníamos relaciones con entidades de aquí, de Córdoba. En estos últimos cuatro años creo que nos han intentado convencer que la cooperación ya no sirve, que la solidaridad ya no sirve. Nos han intentado convencer que son más importantes las personas de aquí. Primero los de aquí y si no tenemos, como dijo hace poco, escuché a una chica decir que si uno no tiene su casa abarrida, ¿cómo se va a poner a barrer la de otro? Y yo creo que no. Que en realidad la sociedad cordobesa es solidaria. Yo creo que se ve por la cantidad de entidades que hay en Córdoba, la cantidad de entidades que siguen luchando en esta ciudad. Hace cuatro años donde la cooperación, la solidaridad ha estado prácticamente desaparecida, los espacios de participación totalmente anulados. Y aún así hemos prestado, o sea, nos hemos opuesto. Hemos seguido luchando en las calles, hasta hace dos semanas que hicimos incluso un consejo municipal de cooperación paralelo en medio de la corredera. Y no creo que esta sociedad sea menos solidaria que antes.